Aló Locuchón, Locuchón me morí, Locuchón No, ¿cómo es eso posible? Te estoy muerto, ya no me vas a volver a ver nunca más Te quería dar mi adiós Que sepas que siempre te amé Adiós Espera, espera Ya no lo volveré a ver nunca Murió Suarin No lo volveré a ver ¡Sí! Toma señora, tome No lo volveré a ver Se terminó, carajo Se acabó No, no, no No, no